Yo soy Adolfo, mi hermano Villanueva Bueno, yo soy Adolfo, mi hermano Villanueva desde Aulito y Manta, Papá y Manta y yo trabajo aquí con la Cain Bueno, con la Cain, yo soy pejabachcán, yo trabajo aquí con la Cain y yo soy primero robaí y yo soy el que me he hecho la vato y yo soy el que me he hecho la vato y yo soy el que me he hecho la vato y yo soy el que me he hecho la vato y yo soy el que me he hecho la vato Bueno, y yo soy el que me he hecho la vata Bueno, y me he hecho la Cain bien, todos me he hecho el color y yo soy del 5 de El 17 de Porco y es muy qualche color Bueno, yo seguía el color un color deyes y espے en la Cain Bueno, su color Kain y los disparatistas, muruchakonatas, etc. y la batuta de la ciudad de Guadalajara y los costumbres desde la ciudad de Guadalajara y los llamaban a Guadalajara y la ciudad de Guadalajara 4500 sobre el nivel de mar y la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Guadalajara y ha sido de su coordinación que muchos a ustedes es que tenemos quisientes que que son residuos para nadie en esta ciudad de Guadalajara y nos cleared la bomba y que estas贅arlos no contre N Podcast y que ellos les van derroren y que la aldert boxes habían gritos están preparados bueno para que la gente estén las más madres para comprarse para comprarse donde vamos a comprarse y nos paramos bueno para que las personas recogentes y nosестan...? y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡ahhh! 아멘 el p Зд brace y le sobre todo. Enútrenos hace mucho tiempo y ahí estaría volviendo. En sus lugares heavy sentados a poner con gusto suuinga para tiene que ser púntoma. En el mar tiene dos días. En el mar para la superficie. Para contar con el ощущimiento arrosa aquí para trabajar durante estas cosas. El animal es un animal, los doy a la alpaca, los doy a la alpaca. El animal es un animal que nos da un animal, los doy a la alpaca, pero los doy a la alpaca. El conocimiento de los huesos, los peces, los peces, los peces, los peces, los peces y los peces. Muchas gracias. Muchísimas gracias.